No olvido, ¿quieres dar? No dices que me gusta cuando un sabor lo abraza Ya he hecho lo que hiciste, va a llamar mi atención El miedo y salga ya me da mi corazón No olvido, ¿verdad? No olvido, ¿verdad? No olvido, ¿verdad? Cuanto los cuidas Amén. 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 Padre bueno, con tu amor que se derraga en nuestras familias. Gracias porque eres un Dios que no permanece distante. Porque eres un Dios que camina con tu pueblo. Te pedimos que renueves nuestros corazones. Que renueves nuestro amor. Que renueves nuestras familias. Que renueves nuestra comunidad. Porque solamente podemos amar en tu amor. Gracias Padre bueno. Por tu presencia. Gracias porque tú nos amas. Nos conformas. Nos fortaleces. Guías y diriges nuestras familias. Haznos ser conscientes de ti. Conscientes de tu alma. En los cielos y la tierra se ha parecido. En el corazón amoroso de Jesús. Disculpámonos para la edición. Gracias. ¡Gracias! Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el santo nombre de Jesús. Bendito sea su sacradísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento de la altar, bendito sea el Espíritu Santo para él, bendito sea el Espíritu Santo para él. Bendita sea la excensa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Nuestro Cielo. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el dulce nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el dulce nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea Dios, que sus ángeles y en sus ángeles. Sacar el corazón de Jesús y en su voz contigo. ¿Algún requisito de nuestra comunidad se busca pasar? Muy bien. Bendita sea el dulce nombre de María, Virgen y Madre. Ahora, bendita sea el dulce nombre de María, Virgen y Madre, Vida y Madre. Bendito sea el dulce nombre de María, Virgen y Madre. Despedimos a Jesús con un fuerte aplauso